Anuel AA deja a un lado el pleito con Yailin y Tekashi y lanza canción donde menciona a Karol G Dejando a un lado la polémica con su ex Yailin y con el rapero Tekashi Anuel dejó a un lado sus explosivos mensajes en las redes sociales sobre su ex Yailin y el rapero Tekashi El puertorriqueño ahora está enfocado en promocionar su nueva canción Baby hace mención de la cantante Karol G es de Anuel AA Si bien la estrella colombiana volvió a encontrar el amor en el cantante Faith Anuel no deja de expresarle sus ganas de volver con ella Todas las babies en la city me están testeando pero la que me gusta se dejó del novio y estamos conectando dice la canción Sé que está en un proceso acaba de dejarte dice otro verso Aparentemente refiriéndose a los deseos de Anuel de ver a Karol G nuevamente soltera y de vuelta en sus brazos En otra parte de la canción menciona específicamente a Karol G tirándole a mi ex como Becky G y Karol Ella llamó a su amiga y más amigas invitaron dice la canción Becky G y Karol G grabaron el dueto Mami que habla de un ex tóxico no me vuelvas a llamar Déjame saber aquí debajo de los comentarios que opinas al respecto Crees que esta canción de Anuel también va para Karol G Te invito a suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de tus artistas favoritos No olvides darle like a este video ¡Gracias!